Para que lo vayan yo a la doctora, este ritmo de Provincianos, ok Un problema medio crítico, pesa, nota que hay desamor Voy con mi doctora favorita, que me da algo a ver si se me quita Me miras, me estudias, de esta medicina receto Si usted necesita besos, motiva su corazón Vaya con la dueña de su vida, diga que lo mando yo Y así que chiquita consentida, aquí estoy Bésame, 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 pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi piel, tu calorcito Bésame, 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 todos vamos a curarnos Nunca jamás alejarnos, el uno del otro no Bésame, bésame, bésame Y las palmas arriba, las palmas, 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 palmas Un problema medio crítico, y tema, nota que hay desamor Voy con mi doctora favorita, que me da algo a ver si se me quita Me miras, me estudias, de esta medicina receto Si usted necesita besos, motiva su corazón Vaya con la dueña de su vida, diga que lo mando yo Y así que chiquita consentida, aquí estoy Bésame, 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 pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi piel, tu calorcito Bésame, 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 todos vamos a curarnos Nunca jamás alejarnos, el uno del otro no Bésame, bésame, bésame Y no puedo jurar mi despedida, que me dejó esa ingrata ¿Y por qué te fuiste, mi amor? Tres heridas son La que me atormenta, la que lastima mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tocó Fue por mi camino, feliz y tranquilo, ahora existe tú La segunda me dobló, el alimento me partió Probé de tus retos falsos y traviesas y eso me acabó La herida número tres, es la más mortal de todas Por regalo de tu amor, ay, ay, ay No te denso en mi dolor, ay, ay, ay Por este hombre que te adora La herida número tres, es la más mortal de todas Ella no me salva nada, ay, ay, ay Que no resultó engañar, ay, ay, ay Y te vas como si nada, nada, nada Hay como sufro compadre, al lado, por esa herida La ciudad, la ciudad, la ciudad Tres heridas son Las que me atormentan, las que lastiman mi corazón La primera me la dio, esta vida que me tocó Fue por mi camino, feliz y tranquilo apareciste tú La segunda me dobló, el alimento me partió Lo que de tu beso, falso te atraviesa y eso no acabó La herida número tres, es la más mortal de todas Un regalo de tu amor, noche de sonido y dolor Por este hombre que te adora La herida número tres, es la más mortal de todas Ella no me salva nada, que no resultó engañar Y te vas como si nada, nada, nada La herida número tres, es la más mortal de todas La herida número tres, es la más mortal de todas